La Agencia de Seguridad Estatal informó que en lo que va del año se ha logrado la recuperación de más de 2.000 vehículos en el Estado de México, cifra que representa solo el 10% de los automóviles robados. El municipio de Catepec presenta el más elevado número de robos de este tipo. La agencia en lo que va del presente año son 2.200 vehículos, son alrededor de 700 detenidos. De acuerdo con datos de aseguradoras en lo que va del año, en la entidad mexiquense se ha presentado un incremento considerable en el número de vehículos robados, más de 20.000 en los primeros siete meses del año. Con la implementación de nuevos centros de monitoreo y atención a este tipo de delitos, se espera reducir la incidencia y aumentar el número de vehículos recuperados. Este solo centro de monitoreo ha asegurado 841 vehículos y permitido la detención de 233 presuntos detenidos. La Agencia de Seguridad Estatal y la Procuraduría de Justicia del Estado de México han implementado unidades especiales para contrarrestar este tipo de ilícitos. Sin embargo, hasta ahora se han tenido pocos resultados. Francisco Paredes, Noticieros Televisa.